Y ahora, ¿por qué estás enojada, Vuelta? No sé, dímelo tú. ¿Cómo dime tú? No sé, te estoy preguntando por qué estás enojada. Porque algo hiciste y te haces el cojudo. Vuelta, Vuelta, empezaste hoy. No, no estoy empezando nada, no estoy empezando nada. Hiciste algo y no puede ser que se te haya borrado de la mente y digas, ¿qué te pasó? Es que no sé qué hice, pues. Como todo lo que uno hace, le ves mal. ¿Por qué no me dices de una vez de qué es? O sea, para defenderme, pues. ¿Por qué me tienes bloqueada en Facebook? ¿Qué? A ver, dime. ¿Por qué me tienes bloqueada en Facebook? ¿Te tengo bloqueada? Sí. Qué raro que yo veía las fotos, comentaba, mijito, que esto, que este otro. Y hoy aparece que ya no puedo comentar, que ya no somos amigos. Que el señor está ofendido y me bloqueó. Qué raro hoy. Yo no te he bloqueado. Ya voy a ver, ya. Ya voy a ver. Qué raro hoy. Lo peor es que te haces el loco, el tanto el que no sabes hoy. Yo no te he bloqueado. No te he bloqueado. Entonces, ¿quién? Tal vez la otra. Tal vez la otra quiso que suban fotos de ustedes, de los dositos de ahí, y dijo, no, aquí le voy a bloquear porque si no, la mujer no nos deja ser felices, ¿no? Dame paciencia, señor, dame paciencia. Tú, dame paciencia. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? La que me bloqueó. La otra. La otra. La otra la creaste tú, con tu falta de afecto. Muchitocito, ¿no? No, no, yo no te he bloqueado. No sé, ya voy a ver. De pronto metí mal por ahí el dedo, no sé. No tengo yo. Bueno, pues ahora entonces, ¿qué te digo? Yo ni siquiera ocupo a Facebook, ni siquiera subo fotos, nada. Y no hay nada que ver ahí. Ya voy a eliminar esa aplicación. No tengo nada. Vas a eliminar para pasarte tu celular para que elimines en mi delante. Ahora. Si no ocupas nada, no subes nada, entonces elimina ahorita en mi delante. Pero a mí no me vengas a humillar de tal manera como que yo fuera la amiga, como que fuera la moza, a tenerme bloqueada. Es que a mí me da iras. Subo una foto, ya le das like. Ya estás comentando. Es mi amor. Ese es el hombre de mi vida. Te amo, mi bebé. Besitos, puras curselerías. Oye, a mí no me gusta que estés comentando esas cosas. Mis amigos ven y me están ahí molestando, me da recelo. Pero en todo estás ahí comentando. Yo, por estar atenta, por hacer que el matrimonio todavía siga en pie. Pero si a ti te ha estado afectando eso, debías haberme dicho. Y no haberme bloqueado. Entonces yo también desde ahorita te bloqueo en WhatsApp, te bloqueo en Facebook, te bloqueo en mi OnlyFans y no quiero que me estés buscando para nada. Y antes, ¿por qué no mandarme mensajes? Nada, de cualquier cosa de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate un ratito. ¿Qué? ¿Cómo que en mi OnlyFans? ¿Tendrás un OnlyFans? Sí, la otra vez te suscribiste. Mira tú, qué casualidad, ¿no es cierto? Puse una foto parecida, parecida a la mía. No soy yo del todo, pero sí tiene un parecido. Pero tú rapidito te suscribiste y yo por dejar que te entretengas con este cuerpazo, dije, bueno, déjémosle que siga pagando. Yo no me suscrito a ninguna cuenta de OnlyFans. De pronto otro se creó tal vez una cuenta con una foto igualito a la mía. Sí, qué raro, qué raro. Por eso es que en la tarjeta te andan memorando. Pero no te dije nada porque como esa platita viene para mí, entonces dije, no importa que siga gastando porque es en mí. Pero no. ¿Por qué haces esa cara? No, nada, es que me imaginé. Bueno, ya te estoy diciendo, ya te estoy diciendo. De aquí no quiero que me trates de mandar mensajes ni nada, nada, nada. Ahorita te voy a bloquear de todas mis redes sociales. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, solucionemos, solucionemos. Ya te voy a desbloquear. Solamente quiero que dejes de comentar nada más. No estés comentando. Yo voy a... Comenta algo, o sea, normal. Pues no estés ahí que mi amor, que esto, que es cierto, que hay, que la familia perfecta. Que no lo somos, o sea, no. Pues no estás ahí atenta, lo que estás es marcando tu territorio. ¿Crees que no me doy cuenta? Ay, eso fue lo que te molestó. Porque te estoy corriendo a ti el ganado, ¿no? Porque yo tengo... Hace ganado de vacas flacas, tísicas, escuálidas. Yo tengo una cartera de clientes. Ay, qué sé. Yo subo fotos de mi trabajo y ya estás ahí, de cursi. Y mis clientes ven. Sí. Y mejor quería ver cómo las voy a cuidar la mujer. Pero no. No, no, ya con esto ya me resentí y yo ya no quiero saber nada. Nada de nada, ya nada, nada, nada. Por eso estarías brava. Pues tanto eres. Ay, ya, muy bien. Muy bien. Voy a revisar un ratito los mensajes que me han echado en mis redes sociales. Y no quiero vos que estés tratando de crearte un perfil falso y ver quién me escribe, ¿no? ¿Acaso soy como vos? Y ya hablamos de eso del OnlyFans, ¿no? Espero que sea un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque tu plata se está viniendo donde mí. Qué duro, ¿no? Qué dura es la vida. Pobre ignorante. Oye, mijito. ¿Qué pasó? Y hay algo que quería decirte, pero... Oye, me da un poco de recelo porque no quiero que haga problemas, güey. ¿Recelo? ¿Cómo te va a dar recelo si acaso soy una persona ajena? ¿Soy tu mozo? ¿Soy tu marido? Yo sé, yo sé, verás. Ahorita que le dejaste a tu amiguito allá en la casa, sí te has dado cuenta que yo le gusto. ¿Cómo? Sí te has dado cuenta. ¿Que vos le gustas a mi amigo? Ah, ah. ¿Empezaste a hablar tonteras, güey? En serio, en serio. Yo le gusto a tu amigo porque... Cada que me voy a subir al carro, me abre la puerta. Se porta caballeroso. Cuando viene a la casa, me trae pancito, huevos. Pero es porque es mi amigo también. Es parte como que de la familia. Pues lo que quieres es que yo pepelee con mis amigos, ¿no? No, 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 no es eso. ¿Qué te va a ver a vos? ¿Cómo que me va a ver? Obviamente se le ve que él está enamorado de mi cuerpo. Yo le veo. Me veo con ojos de lujur. Hablarás pensando. A ver, estás hablando de mi amigo. A mí no me hagas así. Es que estás hablando de mi amigo. Está enamorado de mi cuerpo. Güey, vas, vienes a hablar hoy. La otra vez que yo estaba pasando ahí en el carro, ahí por la vuelta esa que hay a casito. Y justo venía él también en su carro. Ya le vi a lo lejos. Pero venía de lejos haciéndome ojitos. Verás que me hacía ojitos, ojitos, ojitos. ¿Qué venía sacado a la cabeza por la ventana y te venía haciendo así ojitos? No, me venía haciendo luces. No será porque te está avisando que más atrás hay un control de policía. ¿No te encontraste con un control? Sí. Eso es, pues. No, con tanta intensidad no creo, no creo, no creo. A mí mi intuición de mujer me dice, me dice que él está interesado en mí. Y yo no te he querido decir nada porque no acabe la amistad. Porque cualquier cosita que lleva a la casa, Dios le pague. De eso también comemos. Pero ya le veo que últimamente está cada vez más cariñoso. Como que, como que me quiere decir, pero no me dice. Y yo te estoy diciendo porque después no quiero que digas. Ay, a mi amigo le metí a la casa y él me hizo esto. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La otra vez me dijo, oye, ¿tú te pareces a la, a la Carelli Ruiz? Y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Y le dije, ay, qué lindo. Le dije, gracias. Le dije, sí, sí, es verdad. Simplemente que yo no soy operada. Yo soy así, natural. Prácticamente Dios me hizo casi perfecta. No le ofendas a la Carelli Ruiz, sí. No le ofendas. Qué bestia, vos. Eso será ofender. A mí lo único que me falta es la cintura. Porque lo demás tengo igualito. Igualito, igualito. Me haces reír vos ahí, bueno. Y entonces, ¿por qué me dice eso entonces tu amigo? ¿Por qué me da eso? Él es amable. Todos los hombres somos amables. Yo también soy amable con la mujer de él. Yo también les llevo, les llevo su cualquier cosita. A veces cuando llego a la casa les llevo pancitos, regalitos. Le hago ojitos. No, por eso estoy interesado en ella. Es un pedazo de... Verás. Te voy a dejar bien claro. Yo siento que él está atrás mío. Y a ti no te ha dado ningún... Ningún día te he dicho, ve, tienes permiso a estarle llevando cosas y a estarle haciendo ojitos. Porque eso de entender es que estás atrás de ella. La ignorancia. O sea, que ustedes dos se hablaron y dijeron, ¿qué? Hagamos un intercambio de parejas. No hables tonteras, ve. No hables tonteras, oye. Todas las mujeres, uno no puede ser amable porque ya se confunde. Ay, que ya está atrás mío. O sea, que uno no puede ser caballero. Y entonces, entonces dime y explícame. Ya voy a hablar, ya voy a hablar con mi amigo. Ya le voy a hablar. Ya le voy a decir, oye, ¿a vos te gusta mi mujer? A ver qué dice. Bueno, yo te digo porque después no dañes la relación, porque... ¿Cómo no dañes la relación? Tienes como costumbre meter a tus amigos a la casa. ¿Y qué, vos te estás fijando en mis amigos? No, yo te estoy... Ah, hablarás. Vos tienes que darte a respetar. Y fuera así. Vos tienes que darte a respetar como una mujer. Porque ya eres una mujer casada, eres vieja. ¿Vieja a tus calzones? A mí no me vengas a decir vieja. ¿Qué pensarás? Bueno, ya te estoy diciendo. Con lo que vienes a salir. Yo te digo por respeto. Porque tú deberías elegir bien a tus amistades y ver a quién metes en la casa. Eres mi amigo más de 20 años. Antes de conocerte a vos, ya era mi amigo. Bueno. Pues respeta. Bueno, entonces no crees en los amigos crucetas. Se acaba nuestra relación y después no digas quién falló. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién falló en la relación? ¿Qué vos también estás pensando en fallar? Porque el hombre propone y la mujer dispone. O vos también estás de facilota y desregalada. ¿No serás que vos andas desregalada? Cuidado. Cuidado con que andas de echar la suavita, ¿no? Tu amigo es más viejo que vos. Si ya con vos, vejestorio, no... Me da iras de estar peor con otro vejestorio. Yo te dije para que veas bien a qué metes en la casa. Pero si vos no me respetas y vos piensas más en tus amigos y defiendes más a tus amigos, entonces a mí no me digas nada. Entonces voy a aceptarle los perfumes que me ha traído, los chocolates, las flores. ¿Cuáles perfumes? ¿Cuáles chocolates? Los bolitos que me ha traído. Sí me sabe traer, no te digo. Y yo también porque digo en la casita cualquier cosita y hace falta, le he estado aceptando. Pero bueno. Ay, hijo de la grandísima. No me joderás que yo con vos me he de pegar. Porque vos eres aquí la facilota. ¿Cómo andas arreglada? Qué hijo de madre. Qué hijo de madre. ¿Por qué andas aceptando regalos a vos? Ya te jodiste. Dale a la casa. Y los chocolates que yo le llevo a la mujer, que ella nos está diciendo... A ver, el monico... No tienes por qué llevarle nada, estúpido. Vos a ella no le llevas nada. Si vos quieres llevarle a alguien algo, me llevas a mí. A mí. Sí, te traigo también chocolates, pues. ¿Qué chocolates me has traído? No te traje chocolates. Qué desgraciado. Qué raro, eh. ¿Dónde iría a dejar los chocolates? Yo compré unos chocolates el otro día. Bueno, ese no es el tema. El tema es que ya te pongas más en tu puesto. Hazte de respetar, ¿verdad? ¿Y por qué no pones vos, eliges tus amistades, no haces una línea y dices quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no? Mmm, fuera más fácil, no. Pero como ya estás viejo, ya parece que hasta la mente está... Y ahí ya no sirve para nada. Viejo. Viejo es el mar y todavía se mueve. Viejo es el viento y todavía sopla. Viejo, oye, oye, todavía ve. Si soplas, has de soplar por atrás. Si mueves, has de ser la panza. ¿Por qué no me vengas a decir que eres como el mar o como el viento? ¿Ves? ¿Ves? Hasta ahí te sé dejar callado. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?